Aquí Cross. Tenemos un cuadruple. Oye Alex, tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada. En los años 90 Morgan Freeman se metió en la piel del doctor Alex Cross, el personaje creado por el novelista James Patterson. Unos cuantos años después, a Morgan Freeman le coge el testigo Terry Perry, que se tendrá que enfrentar a un asesino en serie interpretado por Matthew Fox, el famoso líder del grupo en la serie Perdidos. Creo que el nuevo Alex Cross es mucho más pasional que el anterior. Es una versión del personaje más urbana y más contemporánea. Para interpretar a este psicópata y conseguir este look enfermizo y cadáverico, Matthew Fox tuvo que adelgazar más de 15 kilos. No sabía si iba a ser capaz de perder tanto peso, porque nunca había hecho nada parecido. Aunque fue duro y estuve casi seis meses intentando cambiar de imagen, fue un verdadero reto, algo que me apetecía probar. Fox saltó a la fama por ser el doctor Sephard en la desaparecida Perdidos, y a pesar de haber cosechado infinidad de premios y de haber formado parte de una de las series más famosas de la historia, no echa de menos el universo creado por Gigi Abrams. No, no he hecho de menos Perdidos. Ha sido un capítulo buenísimo en mi vida, pero estoy muy contento en el punto en el que estoy ahora, haciendo distintos proyectos en vez de uno solo. El Lamento del Asesino está dirigida por Rob Cohen, el responsable de títulos como The Fast and the Furious y la tercera entrega de la trilogía La Momia. La película llega a los cinas el viernes 16 de noviembre. Arriba las manos. ¡Que levantes las manos! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma ya! ¡Suéltala! ¡Es así como quieres morir! ¡Suelta el arma! ¡Te he dicho que las manos a la espalda! ¡Suelta el arma!